Señoras, señores, tengan ustedes una buena tarde en la que espero se entienden de quienes dolores que me dicen hoy. Nací el 6 de junio de 1848 en la ciudad de Huascalientes. Ningún joven me voy a vivir a San Luis Potosí, donde comienza mi carrera periodística colaborando en el diario del hogar que dirige Don Filomeno Malta. Para 1907, ya tocada por el virus revolucionario e indignada por la explotación de los trabajadores y campesinos mexicanos y por la precaria situación en que nos encontrábamos las mujeres mexicanas que era aún peor que la de los hombres. Ingreso al grupo socialista mexicano y en 1910, pudo el club antireleccionista hijas de Cocteo. Durante el gobierno de Francisco León de Navarra, me vio preparar en la libertad por participar en la redacción del plan político y social proclamado el 31 de octubre de 1911 en el pueblo antireleccionista. En el que se clamaba por la devolución de sus tierras a los campesinos y una mejora de los salarios, historia y peticiones repetidas incesantemente a lo largo de todos los años que lo recogieron. Para obtener mi libertad, realizo una huelga de hambre, ya libre y a pesar de mis años, me incorporo a las fuerzas de Emiliano Zapata, llevando escondidos en el dobladillo de mi ropa las balas tan necesarias para seguir en la lucha que ya parece interminable y en la que a pesar de mi condición de mujer intelectual y preparada, dedicada al periodismo, por santo y certero contra los abusos de los excesivos gobiernos revolucionarios, no me eximo de tomar inclusivo y también luchar de la lucha. El 18 de marzo de 1911 redactó el plan político y social suscrito en la Sierra Mare de Guerrero y también el prólogo del plan de Ayala, proclamado el 25 de noviembre del mismo año. Que me hace mi tarea, dirijo en 1913 el periódico La Voz de Juárez, siendo mi tarea hacer una fuerte crítica del dictador y traidor victoriano de la muerte. Causa por la cual pierdo nuevamente mi libertad y durante 13 meses fui confinada a la penitenciaria de la Ciudad de México. Ya cumplido el movimiento, sigo en el periódico y desempeño valios cargos en la Secretaría de Educación Pública. Flaco premio que se nos concedió a algunas de las muchas y muy valiosas mujeres que luchamos hombro a hombro con nuestros hermanos mexicanos y con el sincero deseo de tener una patria justa y buena. Mi vida termina en la Ciudad de México, el 18 de octubre de 1925. Por fin, tengo paz.